Hola, hola, mi canal, me pido que se acerquen, empeños a la Teletón de IMI. Vamos, mi nombre es Sebastián Breñana, alias Jolieti y los Pies Genéticos. Estoy muy feliz, estoy lanzando este proyecto a través de algo rico. Aperito que la semana pasada tenía dos temas, este salió el de dos, y ahí nos vamos a hacer el recorrido. Es un tema, todo se da mejor. Este es el tema que se llama El Colegio es una Cáncer. Bueno, esta canción está dedicada a todos los colegios y escuelas que están ahí, a aquellas que enseñan pura tierra. ¡Vamos! 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 Saludos.